¡Se metió! ¡Mira cómo se creció! ¡Mira, mira, mira! Ni los perros se salvaron del avance del agua en Colombia. Amo a mis perros y pues todo el mundo tiene forma de salir, en cambio los animalitos no. Ríos de escombros que se llevaron consigo hasta electrodomésticos. Para rescatar sus pertenencias, los pobladores se movilizaron en todo tipo de vehículos. Deslizamientos de tierra y lodo mantienen cerradas 12 carreteras, interrupción que afectará al sector turístico de la vecina nación durante el feriado de Semana Santa. Las montañas, en cierta forma, por la cantidad de lluvias que han recibido se están derritiendo. Ese barro está produciendo represamientos en los ríos y el represamiento produce estas avalanchas. Gran parte del país está en alerta naranja y roja. El gobierno supervisa de cerca la situación de las poblaciones más afectadas. La situación en muchos sitios se está empeorando, que hay que tener mucho cuidado, que hay que asumir una responsabilidad preventiva. En el municipio de Chía, el principal problema es el alcantarillado, que provocó la inundación de varias avenidas. Poblaciones a lo largo del río Magdalena también están en alerta. 89 muertos y más de 77 mil afectados por torrenciales dubias que todavía no dejan de caer. Abigail Jacome, Gama Noticias.